Quiero pasar a un tema importante para la comunidad eslava, en realidad rusa, para lo que es la civilización rusa. Algún día vamos a hablar de eso, de por qué se puede llamar civilización. Este fin de semana, a partir de mañana, no, a partir de hoy. Hoy es Jueves Santo para la ortodoxia cristiana rusa. Y empieza la Pascua, o sea, termina la cuaresma y empieza la Pascua. Entonces quería invitar a Ana María para que dé un poco de información sobre cómo es esto, de por qué la división de las iglesias ortodoxa cristiana y católica cristiana, y un poco hablar de la Pascua. Y también, para finalizar, si nos da tiempo, hablar un poco de por qué esto también se convirtió en una guerra. O sea, ustedes saben que hace pocos fueron expulsados los monjes del monasterio de las Cuevas, en Kiev, los monjes que estaban ahí, que son ucranianos, no son rusos. Pero, bueno, la idea es un poco aclarar ese tema, así que, bueno, Ana María, te invito a que empieces con el tema. Buenos días, querida audiencia. Bueno, yo traigo un tema muy... Dobri y bien, Ana María. Dobri y bien, me encanta. Dobri y bien. Muy bien. Yo traigo un tema a colación que es la Pascua Ortodoxa Oriental, que se rige por el calendario juliano distinto del gregoriano, por el cual la Pascua Católica se celebró este año una semana antes. La Pascua Ortodoxa se celebra desde que en el año 988 el gran príncipe Vladimir ordenó a toda la población de Kiev a realizar un bautismo colectivo en las aguas del río Dnieper. Los preparativos para las fiestas son muy coloridos. Comienzan el jueves santo, o sea, hoy, un día como hoy. Disculpame, Ana, disculpame que te interrumpa. Viste, yo no puedo si no interrumpo. Hay que aclararle a la gente que el río Dnieper es el río que atraviesa Kiev, que es la capital de Ucrania. En ese momento, Kiev era la capital de toda Rusia. Para que se entienda históricamente, Rusia como origen, como Estado, nació en lo que se llamaba la Rusia de Kiev. O sea, Kiev fue la primer capital de Rusia y la primer capital ortodoxa. Dale, Ana. Sí. Claro, por supuesto. Vladimir ordenó a los residentes de la capital que fueran al... Primero, bueno, destruyó todas las estatuas de los dioses paganos anteriores, que eran uno de los cuales el principal se llamaba Perun. Los destruyó, los despedazó y los tiró al río Dnieper. Él mismo fue, se dice, a través de la crónica de Néstor, que es un monje que llevaba todas las informaciones, la información histórica, y que existió alrededor de entre los años 1107, y escribió toda la historia. Entonces, se dice que, primero, Vladimir fue bautizado en un lugar que queda muy cerca del actual Sebastopol, en una ciudad que se llamaba Gersones, antigua. Entonces, bueno, eso está en la península de Crimea. Él mismo fue bautizado ahí. Crimea perteneció, entonces, al principado de Vladimir, del antiguo estado de la Rus de Kiev. Bueno, continuamos entonces con el Jueves Santo. El Jueves Santo también se llama Jueves Limpio. En este día la gente limpia las casas, también la gente suele, los creyentes, van a la baña, que es como un sauna, y también realizan este ritual. Y se comienzan los preparativos de las comidas rituales de la fiesta, que son muy, muy coloridas. Hay que decir que la Pascua es el rito central de la, una de las principales fiestas. Si bien en Occidente nosotros le prestamos más atención a la Navidad, es más como la fiesta más colorida, más así con llena de tradiciones y de rituales, etc. En Rusia la Pascua es mucho, es como tiene la figura central en este aspecto. Sobre todo los niños pintan huevos y los decoran de muchas formas creativas. Tienen los huevos de colores sólidos, o sea, de un solo color. Esa técnica se llama krashen, que significa pintar, usando distintos tintes naturales. Es decir, con cáscaras de cebolla, las hierven remolachas, o zanahorias, o café, cáscara de nuez. Se obtienen distintos tinturas y colores, también con espinaca, con col, y esos huevos son teñidos de colores. Otra técnica se llama spisanqui, que significa pintar. En otras técnicas son krashenqui, skriavanqui y maleovanqui. Mediante la técnica de aplicar el ornamento con un pincel con cera derretida sobre los huevos, aplican después un color y derriten la cera nuevamente, quedando todos los ornamentos, que pueden ser geométricos, dibujos, y son muy, muy coloridos. También se hornea un pan dulce de Pascua, que se llama kulich, que es muy parecido al pan dulce tradicional nuestro, con inscripciones y con muchos colores. Una tradición rusa única es la preparación de un dulce especial en forma de pirámide blanca, que se hace con requesón o ricota, pasas y especias, fruta brillantada, y se presenta como un símbolo del santo sepulcro con las letras X, B, que significa Cristos vas crece. El sábado santo los creyentes hacen cola en las inglesias para bendecir estos huevos y todos los pasteles. Y hay un rito muy colorido, que también es de la iglesia ortodoxa oriental, y que es que en Jerusalén, en la mañana del sábado santo, se renueva la surgencia de la llama del fuego sagrado, que surge desde la tumba vacía de Cristo en la basílica del santo sepulcro de Jerusalén. Entonces, de ahí surge la llama, se pasa de vela en vela para llegar a las iglesias ortodoxas de todo el mundo. Ese fuego sagrado de Jerusalén es transportado en avión a Moscú en un vuelo especial, con una ceremonia de bienvenida en el aeropuerto moscovita de Munúkovo, como si fuera una llama olímpica. Ese fuego sagrado es llevado a la principal catedral del país, la de Cristo Salvador, y allí el propio patriarca Kirill dirige el servicio de Pascua a medianoche para encontrarse con el Santo Domingo. Como parte del servicio se celebra una gran procesión o procesión de las cruces y estandartes alrededor de la iglesia, junto con el coro, va el clero, los sacerdotes, los creyentes, siguen la cruz y los íconos. En la liturgia ortodoxa todo el rito es cantado y la participación del coro es indispensable. La misa nocturna de la Pascua es una ceremonia muy, muy vistosa. También algunos relatos de Chekhov, en la literatura se ve muy bien reflejado, en las obras de Chekhov, en las obras de Kupriv, de Nabokov, la novela El maestro y margarita de Volgakov, también están ambientados durante o en las vísperas de Pascua. También existe un lado triste en la celebración de la Pascua. Es una tradición heredada de la época soviética y es que se visita el cementerio el domingo de Pascua, recordando a los familiares en sus tumbas. Allí mismo los visitantes los visitantes comen huevos, el culich, y también beben alcohol. Y eso continúa hasta el día de hoy. Bueno, si querés, Silvana, pasamos al tema de los... Sí, bueno, después del domingo de Pascua todo el mundo se saluda porque en la víspera, cuando se supone que a las 12 del sábado para el domingo Cristo resucita, el cura sale a la calle con el cura, no, el monseñor, digamos la jerarquía eclesiástica, seguido por todos los estandartes de las iglesias y seguida del séquito de toda la gente que vino a la iglesia y gritan en la calle Cristo resucitó y todo el mundo contesta resucitó por la verdad. ¡Cristos vas crece! dice el cura y todo el mundo dice ¡Vaís, tiendo vas crece! Eso es muy importante porque después de la Pascua durante un mes casi todo el mundo se saluda en vez de decir ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Privi! Las personas que digamos que son religiosas dicen ¡Cristos vas crece! Y vos le tenés que contestar ¡Vaís, tiendo vas crece! Así es la tradición. Pero te quería preguntar porque hay un hecho muy importante este año, bueno en realidad pasó hace un tiempo, que es esto de la división de las iglesias que era casi imposible porque la civilización como vos contaste y empezaste contando la civilización de lo que era la Rusia nació en Kiev y de repente en la cuna de lo que es la ortodoxia se dividen las iglesias ¿Cómo es ese tema? A ver, contanos. Bueno, sí, eso es muy importante porque en como habíamos contado Vladimir el Grande cristianizó en la Rusia de Kiev en el año 988 o sea que en el año 1988 los fieles de las iglesias ortodoxas orientales que tenían sus raíces en este bautismo celebraron un milenio de cristandad eslava oriental unificadas en un solo digamos incluso Bulgaria Bielorrusia Bielorrusia todos ellos festejaron o celebraron el milenio en 1988 luego Moscú en el año 2016 coloca una estatua de Vladimir el Grande muy cerca del Kremlin entonces bueno los medios occidentales inmediatamente lo asocian a que Vladimir pone a su homónimo para vigilar muy de cerca lo que sucede en el Kremlin ¡Qué horror! ¡Qué raro, ¿no? La BBC de Londres si ustedes lo ven lo van a leer de esa manera nunca algo nunca una noticia buena pero bueno estamos en este tema como vos dijiste en Ucrania Kiev queda en Ucrania y en Ucrania está la la cuna de esta Rusia de Kiev el 17 de abril del 2018 los obispos de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana del Patriarcado de Kiev y de la Iglesia Ortodoxa Autocéfala Ucraniana solicitaron la concesión de autocefalía a la Iglesia Ortodoxa de Ucrania del al Patriarcado Ecuménico de Constantinopla es decir solicitan la independencia de la Iglesia Ortodoxa rusa en resumen tras la celebración de un concilio sagrado y el santo sínodo del Patriarcado Ecuménico los días 19 y 20 de abril del 2018 en un comunicado y según palabra del Patriarca Bartolomé que es el representante del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla se declara que no existe ningún territorio canónico de la Iglesia Ortodoxa rusa en Ucrania ya que Moscú se anexionó a la Iglesia Ucraniana en 1686 de forma canónicamente inaceptable o sea que descubrieron para que la gente entienda descubrieron una cartita donde había 10 renglones en donde a donde se apoyaron para decir que todo este casi milenio estuvieron equivocados o medio siglo y en el marco es increíble y en el marco de la preparación de la preparación de la concesión de la autocefalia a la Iglesia Ortodoxa de Ucrania el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla nombra como sus exarcas en Kiev al arzobispo Daniel de Estados Unidos de América y al obispo Hilarion de Canadá quienes sirven a las iglesias ortodoxas ucranianas en sus respectivos países entonces el 15 de octubre la Iglesia Ortodoxa rusa anunció su decisión de romper de manera definitiva las relaciones con el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla tras su decisión de aprobar el establecimiento de una iglesia independiente en Ucrania entonces es por este motivo que también se libra la guerra la lucha se libra también en el plano eclesiástico en las iglesias de las cuevas de Kiev también también tenemos que decir que esto es un plano totalmente político en donde aparentemente la iglesia no debería entrar porque no se divide algo según la liturgia o los digamos cuestiones puramente eclesiásticas no hay división en la religión ¿se entiende? y lo que se nació o sea para que la gente entienda la palabra ser ruso o Rusia no está solamente adosado a el territorio como por ejemplo vos naciste en Argentina tenés en el territorio argentino sos argentino Rusia tiene más allá de esto ¿en qué sentido? en la historia que ella tiene porque no se puede dividir Ucrania de Rusia en el sentido religioso y es por eso que están políticamente armando una guerra y desde afuera porque como dice Ana los dos digamos las dos cabezas más importantes de la iglesia ucraniana hoy no son ucranianos son de Estados Unidos y de Canadá eso tiene que llegar claro digamos la iglesia ortodoxa ucraniana del patriarcado de Kiev ahora recibe como desde el patriarcado ecuménico de Constantinopla le otorga como la autonomía de definir a sus propios obispos igual ellos pueden después o sea después de haber hecho un concilio y un santo sínodo y de haber deliberado durante un tiempo pero esto sucede el 17 de abril del 2018 luego de a ellos haber celebrado en 1988 el milenio de de la tradición de la iglesia ortodoxa ortodoxa sí exactamente que es que abarca a todos esa es la cuestión no sé si se quedó claro pero es importante lo que lo que hay que decir es que lo que hay que entender también lo que no a lo mejor no llega a los a los al auditorio es que son perseguidos los los sacerdotes que que no están de acuerdo con con dividirse y cambiar de un digamos de pertenecer a una diócesis pertenecer de repente a otra los que no están de acuerdo son encarcelados como le sucedió ahora al al representante de la iglesia que estaba en las cuevas de Kiev sí también hay que decir esto están yendo por todo porque qué pasa hablar de cosas políticas o de cosas geográficas es una cosa atacar símbolos culturales la iglesia de Kiev el monasterio de las cuevas de Kiev es la cuna tenemos que entender esto es la cuna de la religiosidad ortodoxa rusa dentro de la cual está Ucrania Bielorrus como dijo Ana por eso es muy importante este golpe de efecto claro pero es un golpe de efecto si me permiten y ya no nos va quedando mucho más tiempo difícil de comprender ustedes mencionaron Constantinopla este que es Estambul si no mal no entiendo este la iglesia ortodoxa está radicada en distintos lugares el jerarca principal creo que está en Estambul este y lo que se produce como síntesis de todo lo que ustedes dijeron pero es para que lo expliquen un poco más hacia adelante porque se nos termina el programa es que la guerra también se da desde Estados Unidos Canadá y con esto que acaban de contar de Ucrania y de Kiev también en el plano religioso para producir una fractura en toda la línea así como la vemos en la comunicación y en lo territorial también en lo religioso digo me quedo con esta síntesis no sé si está bien totalmente está bien pero también es correcto pero tiene que ver que el plano religioso es milenario por eso es un golpe muy bajo ¿se entiende? o sea los otros golpes los vienen los vienen sufriendo toda la segunda guerra mundial con lo que vos quieras pero el golpe hacia la religión hacia la creencia que forma parte de la cultura más allá de si vos vas a las iglesias los domingos es un golpe cultural y es un golpe muy bajo porque dividir las iglesias no tiene sentido